Hola, soy Gastón Vargas, tengo 25 años, estoy trabajando con el Comodoro Trabaja. Tengo 20 años, soy de la ciudad de Comodoro, Ridadavia, y estoy hace una semana trabajando para la Campeche. Va prácticamente el 29 de noviembre, cumplo dos meses que estoy trabajando acá. Es un ambiente muy agradable y la verdad es que estoy bastante agradecido con todo lo que hicieron por mí y estoy contento. Y bueno, ahora llegamos a la Campeche, esperamos el reparto a ver si sale algo y hasta las 2 de la tarde y ahí vamos, repartimos y volvemos acá y es más que nada eso, por ahora solamente reparto. Acá hago de limpieza de bachero, limpio todo lo del salón con todo el protocolo para que cuando vengan los clientes a comer, esté todo el limpo impecable y después voy a la cocina a lavar todos los platos, las copas, como corresponde. La verdad que la veo muy buena porque he visto a muchos jóvenes que han entrado con el plan este, así que está muy bueno y me interesa muchísimo y está bueno para los jóvenes de hoy en día, que puedan tener su primera experiencia laboral como yo. Los invito a que salen a mí porque la experiencia está muy buena y son para todos los que no han tenido experiencia laboral como yo, que soy estudiante de ingeniería química, que hasta ahora nunca tuve experiencia, pero está muy buena.